El doctor Frederick Baumann es otro de los visitantes destacados de esta Expo Prado y él ya conoce nuestro país por su venta o colocación de detectores de celo sobre todo para las razas lecheras, para la lechería. Lecheras y bovino, de carne. Sí, especialmente aquí hemos generado proyectos fuertemente diseñados con nuestro representante, la empresa Procreo, el doctor Rafael, y estamos incursionando muy fuertemente adentro de carne con el Estrotec y uno de los problemas de la ganadería de carne es eficiencia reproductiva. El mundo para de aquí a unos 20 años necesita un 70% más de producción de proteína cárnica. ¿Y cuál es el problema de proteína cárnica? Nada más llegamos a una cosecha de animales para convertirlos en proteína cárnica de 30% y totalmente radica alrededor de deficiencia reproductiva. Actualmente la empresa Estrotec ya no nos clasificamos como detector de celo. Estamos ya a través de 10 años de investigaciones universitarias. Es el único producto en el mundo que tiene 150 trabajos reproductivos hechos por universidades y terceras personas que han demostrado la eficiencia del producto y hoy en día es la base cero de todo trabajo investigativo de reproducción. En Brasil acabamos de terminar una combinación de trabajos conjuntamente con Missouri State, Tennessee, con MAI de Texas y con nosotros mismos aportando el producto de 10.000 animales a donde se ha demostrado que podemos subir en ganadería de carne hasta un 40% de lo que están haciendo hoy. Aún con los trabajos de tiempo fijo están diciendo los grandes técnicos en estos temas que es importante utilizar todo el tiempo los parches de detección de celos, los indicadores de celos. ¿Cuánto se puede mejorar el PROCREO o el índice de PREÑEZ, el índice reproductivo, utilizando esta tecnología de detección de celos? Básicamente en semen convencional estamos hablando de 20% más de lo que están haciendo hoy. Hay trabajos que se acaban de hacer acá en Uruguay con la empresa PROCREO a donde ellos han crecido por encima del 40% de lo que estaban haciendo esos ganaderos antiguamente y no con trabajos de inseminación nada más como programas de manejo de los animales. Todo animal cuando empieza la época de entore, a un contoro se le pone parche y se hace una parte de esas vacas que van saliendo en celos y entonces al final de la segunda etapa del periodo de entore, ellos empiezan a tomar decisiones alrededor de esas vacas que ya están empezando a tomar decisiones que ellas son problemáticas, porque ellas no están teniendo celos, no están generando celos y no están teniendo la capacidad de llegar a finales de época de entore que una monta viable y pueden tomar decisiones de aceptete precoz o hacer una alimentación aparte o algún otro índice para que esas vacas puedan tener una recuperación de condición corporal para que ellas puedan entorarse y antes de que termine el programa de entore del año y no perdemos animales que llegaron al fin del año, están vacías y que van a terminar en el matadero. Tú hablabas de investigación y desarrollo de esta tecnología, ¿cuáles han sido los resultados de esas investigaciones y desarrollo en Estados Unidos y cuánto es aplicable aquí en Uruguay? Aquí en Uruguay nosotros hoy en día es el tercer, fuera de los Estados Unidos, es el tercer país en el mundo de consumo del parche Estrotec. Básicamente es el país, si lo miramos nosotros vendemos más parche que se vende en Brasil, que se vende en Argentina y después de estar más empatados con Chile. Chile es, y los chilenos, los veterinarios, las personas trabajando reproducción a nivel de Chile te dicen, el único producto que ha salvado a la industria lechera y cárnica en Chile en reproducción ha sido este. Otro tema que ellos dicen, no se mira celos en el suelo. Básicamente las vacas tienen que mirar celos encima de la vaca. Y eso hace una realidad. Aquí nosotros vendemos, si nosotros miramos el trabajo que hace en Uruguay, nosotros estamos por encima de 2.5 millones de vacas inseminadas con el Estrotec aquí en el país. Hoy en día estamos excursionando más fuertemente hacia la campaña de ganadería de carne, que son números mucho mayores, y los estamos enfocando alrededor de un programa de manejo solamente. Es interesante lo que aprendes con utilizar 2 dólares alrededor de reproducción de vacas en el mundo. Básicamente una vaca lechera abierta 21 días son 360 dólares, que tú lo solucionas con un parche de 2 dólares. El 65% de los problemas reproductivos son humanos. Humanos, no es la vaca, no es el toro. El motivo más que suficiente es el motivo económico y productivo para el uso de esta tecnología, de estos parques. Correcto. Es impresionante. Cada 21 días son 360 dólares si eres un productor lechero que has perdido. Si eres un productor cárnico, esa vaca no la preñaste, perdiste la vaca y perdiste una reposición o perdiste un animal. Un animal amatadero son 700 dólares de economía que perdiste. Un animal amatadero son 700 dólares. 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 ¡Gracias!